A partir de este momento, nos estamos reuniendo en la mesa directiva. Un momentito, tenemos una reunión. Un momentito. Un momentito. Sí, para aquí. Sí, diputado. Ahora sí, Eva. Para acá en la montaña. Sí. A partir de este momento, la comisión va a tener una reunión en la mesa directiva, en donde vamos a ver todo el proceso para la semana que entra. La idea es que la próxima semana, estamos hablando miércoles o jueves, por antes de ver la comisión, por supuesto, ya han visto el dictamen para someterlo a consideración aquí en el pleno. Para eso, obviamente, vamos a trabajar a partir de ahorita, todo el fin de semana, para ir revisando. En su momento, nuestros compañeros hicieron uso de la voz en la tribuna y había que valorar finalmente las opiniones técnicas que hicieron las comisiones. Claro que las vamos a valorar todas. De hecho, el lunes tendremos algunas reuniones con presidentes de comisiones para no ver estrictamente los asuntos del tema presupuestario. Pero también ver otros temas que se están planteando en materia de cultura, de salud, de infraestructura, en fin, que obviamente es muy importante para la comisión. También comentar que tomaremos en cuenta también a todas las propuestas que finalmente hicieron los alcaldes que la semana pasada entregaron a la comisión y que de una manera tradicional siempre nos mandan normalmente todas las solicitudes de presupuesto adicional que se requieren. Y de acuerdo a las disponibilidades que se tengan, y de acuerdo a los ajustes que tengamos que hacer, podremos en un momento dado tratar de alcanzar un porcentaje de lo que nos han presentado. De estados y municipios que mencionaba allá arriba, ¿qué porcentaje más o menos? De estados y municipios, primero hay que decir que en el presupuesto, que en estos momentos que tenemos una restricción presupuestaria muy considerable, de los 121 millones de pesos, hay que decir que estados y municipios no se van a ver afectados por esta reducción. ¿Por qué? Porque el ramo 28 y el ramo 33, al contrario, se va a ver favorecido. Y eso es consecuencia de la reforma de las cartas que se hizo en el 2013. Es importante decir que el incremento que se espera de los ingresos tributarios para el próximo año, son cerca de 400 mil millones de pesos, va a impactar en el fondo penal de participaciones. Y eso va a tener un incremento de entre 8.5 y 9% en las participaciones. Si tú sumas participaciones y sumas el ramo 33, eso prácticamente es el 28% de lo que se va a aprobar en la Cámara de Diputados. Aquí se va a aprobar 4.761.000 millones de pesos. Bueno, un 28%, un 28% es lo que representa de lo que se va a aprobar que va por el municipio. O sea, en la Cámara se aprueba no solo el Poder Ejecutivo, sino se aprueban también los recursos que se refieren directamente a las entidades federativas y municipios. Entonces eso va a ser muy importante porque en estos momentos de austeridad nosotros esperemos también que ante estas circunstancias, que en este año, que ha sido atípico por la caída de los ingresos petroleros, esperamos también que así como lo ha dicho el gobierno, que se ha abrochado el cinturón en donde los gastos de operación del Poder Ejecutivo, que eso tiene que ver con la aportación que tienen cada una de las distintas secretarías que se forman en el Poder Ejecutivo, también esperemos también que haya una disciplina financiera o que haya un programa de austeridad en cada una de las entidades federativas para que ajusten su presupuesto y puedan destinar más recursos a la inversión y al gasto social. Bueno, entonces, y aparte de estos gastos de operación, ¿qué rubros se ven afectados por la industria? Obviamente, estamos ahorita revisando las opiniones técnicas, no en mayor medida, pero el sector salud ha tenido un efecto también en materia de infraestructura que lo vamos a revisar y algunos programas, no es una disminución considerable porque más que todo la reducción que ha planteado el gobierno tiene que ver en gastos de operación. En el tema de infraestructura sí, ahí sí hay una reducción importante de 10 mil millones de pesos, que es en materia de infraestructura, entonces vamos a tratar en un minuto dado que las propuestas que han hecho los legisladores en caminos rurales y en caminos alimentadores se pueda retomar la cantidad que ahorita viene en ceros y que obviamente lo vamos a introducir en el periodo del presupuesto. El gasto social, vamos a ver que no haya ningún efecto negativo en los programas que más nos interesan. Prospera, 65 y más, que son los programas, la cruzada contra el alma, son programas que le llegan a millones de mexicanos y que para nosotros es importante que no se vayan a ver mergados. O sea, ¿quién realmente se está brocheando el cinturón? Se lo está brocheando el gobierno federal. ¿En cuánto? En 220 mil millones de pesos, pero cuidando estos rubros que les acabo de mencionar. Gasto social, el gasto de educación en la parte que tiene que ver con el gasto que va a las universidades, que va a la educación superior y gasto que va a ciencia y tecnología y nos vamos a incluir nuevamente al gasto de educación superior. Consideramos que cuidando estos rubros prioritarios, podemos en un momento dado mandar una señal que vamos a poder aprobar un presupuesto responsable, equilibrado y eso va a permitir un marco la próxima semana de discusión interesante. ¿Solamente estos 16 mil, el gasto de millones, es lo que tienen pendiente de asignaciones o qué margen tiene que una vía dar residencia? Obviamente son dos cosas. Uno, sí hay un ingreso adicional cuando se aprobó la ley de ingreso que nos va a servir para poder completar en donde finalmente se viene disminuido el presupuesto y lo vamos a tratar con esos recursos, utilizando de la mejor manera, para seguir dando la respuesta a los compromisos que se han planteado. Pero, por otro lado, si me permites, por otro lado, en materia de reorientación, revisaremos cuáles son las propuestas de todas las bancadas, de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y vemos qué márgenes se podrían replantear para que si en su momento se tendría que hacer alguna reorientación de gasto, tendría que ser muy justificada. Diputado, sí, gracias. Si bien que el gobierno federal se estará apretando el cinturón con estos 221 mil millones de pesos, pero también fracciones parlamentarias comentaban hace un rato en el Pleno que por cuanto a las percepciones de los funcionarios, pues realmente es mínimo lo que va a disminuir estas percepciones que ellos tienen. Entonces, su comentario al respecto. Y por otro lado, si ya tiene definido cuándo estarían subiendo al Pleno la discusión. Gracias. Siempre, yo respeto mucho lo que digan las distintas fracciones parlamentarias. Siempre es la gran discusión. Entonces, si no, lo que pasa es que los grandes suendos... Bueno, yo he sido diputado federal en tres ocasiones y ahorita el suendo que está ganando el diputado federal es exactamente lo que ganábamos finalmente hace más de seis años. O sea, no se han incrementado. Yo creo que el tema de fondo es si la propuesta que ha hecho el gobierno federal es buscar la manera de que el gasto de operación disminuya, yo le puedo asegurar. De entrada en gasto de operación trae una reducción de 36 mil millones de pesos y eso tiene un efecto directamente en compras, en viáticos, en celulares, en plazas de honorarios, en fin, que obviamente va a tener que hacer ajustes. Ahora, creo que el planteamiento que se ha hecho de no afectar a los rubros prioritarios, pero tampoco afectar a las entidades federativas y a los municipios, creo que eso es una actitud responsable. Ahora, por otro lado, quiero decirles que el paquete económico, el presupuesto tiene un efecto muy importante en la economía. Siempre estamos hablando en este tipo de rubros y tiene que ver con fondos y todo, pero también hay que decir que no, hay que cuidar que la parte que va a inversión tiene, tenemos que buscar la manera que tenga el menor efecto negativo posible. ¿Por qué? Porque el gasto público forma parte de la demanda agregada y si ustedes ven, cuando vamos a aprobar ahorita 4 millones 761 mil millones de pesos, estamos aprobando una quinta parte del producto interno rubro. Entonces, si los otros componentes de la demanda, que es el consumo, la inversión, las exportaciones netas, finalmente han tenido un comportamiento positivo, ya se ha demostrado que está aumentando el consumo, que están aumentando las exportaciones, que en su momento la inversión con estas tasas que se han manejado está generando mayores créditos y consideramos que se sigue manteniendo un crecimiento alrededor del 2%. Nosotros tenemos que tener muy claro que el gasto es un factor muy importante en la economía en materia de infraestructura. Entonces, hay que tratar que se vea lo menos afectado posible en materia de inversión y sobre todo para que se sigan generando los empleos que se requieren en este país. Entonces, creo que en este marco tenemos por un lado la responsabilidad de un gasto social, por otro lado, un gasto de inversión para que participe junto con las otras variables y tenga un efecto positivo en la economía. Entonces, y en un marco de restricción presupuestal por la caída de los ingresos petroleros en la cual se está planteando un paquete estrictamente responsable. Entonces, estos 221 mil millones, que es el ajuste del cinturón que es el gobierno federal, ¿dónde se van a ver reflejados? ¿En qué aspectos van a estar reflejados? ¿En qué rubros? En gastos de operación del poder ejecutivo en donde se han reflejado en los programas como le he dicho del ramo 9 de infraestructura en la cual ha tenido una disminución de 21 mil millones de pesos. Obviamente, en las inversiones que aquí se comentó tanto de Comisión Federal de Electricidad como de Petróleos Mexicanos. Si es lógico pensar que si el precio del petróleo de una manera considerable, pues obviamente Petróleos Mexicanos en estos momentos pues no tendrá el recurso ni es el momento para hacer las nuevas inversiones. Esperemos mejores tiempos. Y ahí, obviamente, conforme vaya avanzando la próxima semana ya estaremos viendo de qué manera podemos compensar este tipo de acciones para aplicar finalmente los recursos de la mejor manera. Lo más importante es que podamos lograr un gran consenso de todas las fuerzas políticas en este año que es un año atípico en materia presupuestal y que podamos mandar una señal a todos los mexicanos que somos un congreso que estamos comprometidos con el pueblo de México. Muchas gracias. ¿Cuánto lo van a tener en comisiones? Sí, obviamente se va a aprobar antes del 15 y la idea es que estemos trabajando intensamente. ¿La comisión cuándo va a dictaminar? ¿Cuándo va a ser la reunión de la comisión? De eso vamos a tratar ahorita la reunión. Ojalá que podamos estar dictaminando ya sea jueves o viernes. Esa sería la... ¿De esta semana? De la próxima semana. De la próxima semana. Así es. ¿Y el día de viernes? Bueno, pues si lo tenemos el mismo día que podamos tenerlo en la comisión ya aprobado este mismo día tendríamos que venir a pie. Eso sería un poco... Pero bueno, eso va a depender conforme se den los tiempos y obviamente del marco de las negociaciones. Les comento que la próxima semana el lunes yo voy a recibir a los presidentes junto con algunos compañeros de la mesa directiva a los presidentes de las distintas comisiones que tienen aparte de haber mandado su opinión técnica algunos comentarios que nos quieren hacer y bueno, pues me imagino que tiene que ver con necesidad de recursos y bueno, pues estaremos en la mejor disposición de escucharlos a todos como lo hemos venido haciendo en las distintas reuniones que se han tenido en el marco de la Comisión. Su teléfono, ¿no? Gracias.